De forma inmediata, el día de mañana ya se sienta en los mercados de La Paz la baja del precio del pollo. Hasta el día de hoy se está cotizando todavía 16 bolivianos al kilogramo, pero ya mañana vamos a tener una baja sustancial y paulatinamente vamos a volver a los niveles que estábamos anteriormente al coqueo, es decir, de 13 bolivianos el kilo aproximadamente aquí en el departamento. ¿Los controles van a continuar? Por supuesto, es así, estamos, como les he señalado ya, coordinando con diferentes instantes del gobierno central, objeto de regular al sector intermediario. Pero dar las certezas del caso de que el día de mañana ya el precio del pollo va a empezar a descender, de forma paulatin, hasta retornar a los niveles previos al bloqueo. Viceministro, esto va a ser percutido no solo en mercados de La Paz, sino también en Cochabamba, que es la principal vía de comercio por Santa Cruz. Sí, como lo señalaba anteriormente, Cochabamba se provee en su integridad del 100% del pollito bebé, se produce en Santa Cruz, esto hace que evidentemente el sector de engorde de pollo, las granjas engordadoras de pollo en Cochabamba, no tengan esa materia prima y tengan que retrasar su nivel de producción. Esto no es inmediato, evidentemente, pero genera especulación y agio en el momento de cargado y hace que evidentemente esto, el productor trate de traspasar ese costo adicional al consumo al final. ¿Por qué de mañana el proceso se quedó localizando el costo de a poco del pollo y del huevo, Viceministro? Tal cual ha sucedido todo el año, mis hermanos, ustedes saben que tenemos siempre picos de estos precios de 16 bolivianos, pero pasado a estos bolivianos de conflictos, el precio va a empezar a descender, como se tenía antes del paro, es decir, estamos hablando de 13 bolivianos el kilogramo aquí en La Paz. Ahora, Viceministro, ¿quién asume esta factura, Viceministro, con los daños ocasionados, las afectaciones en cinco días de bloqueo, tres en la anterior semana, dos en esta semana? Desafortunadamente esto lo asumimos todos los bolivianos, ¿no? Cada uno de nosotros que tenemos que consumir el pollo a un precio más alto, al no existir razones fundamentales y estructurales para que esto suba, evidentemente es la ama de casa la que ha tenido que pagar, por lo cual nos duele y nos preocupa que este tipo de acciones estén atentando contra el porcidio de la ama de casa, a pesar de todos los costos que hacen su gobierno, ¿no? Para sostener los niveles de precios en mi local. Pero afortunadamente, al no ser eso un tema estructural, es decir, que no se dé buena incremento y inusitado el costo de producción, porque eso no está sucediendo, el maíz está bajo, ¿cierto? Porque es el principal insumo del engor del pollo, ¿cierto? No hay razones para pensar de que el precio se va a sostener a estos niveles y peor aún subir. Lo que va a pasar es descender y mañana ya vamos a empezar a ver en los mercados un precio más bajo del pollo.